Va a tirar el centro Castro para el Patrón Va a tirar el centro Castro, Castro para el Patrón Va a tirar el centro en este córner que se viene, el séptimo del partido Va el número 7 Castro de Patrón a tirar el centro A ver si el Patrón quiere empatar Calleres necesita hacerse fuerte aéreamente para que no se le empaten Acá me decía, si no me equivoco, Acevedo El 8, el Patronato No, va a haber córner de vuelta Despejaba en Zodíaz Va a haber córner de vuelta para el Patrón El octavo del partido Va a tirar el centro nuevamente, si no me equivoco Castro, el 7 Se prepara de vuelta para tirar el centro Mientras esperan el área, Medina, Leis Todos los jugadores del Patrónato Va a tirar el centro El centro pasado, el centro pasado Un salto de arco para Guido Herrera Un salto de arco para Guido Herrera Un salto de arco para Guido Herrera